que tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autos tie cats y en esta ocasión se trata de se trata de otro más de la marca hot wheels y esta vez es un hot wheels de un vehículo real y bueno este también he estado anhelando comprarlo y ahora en esta ocasión vamos a revisar a el jeep perdón se se corre mucho lo voy a sostener mejor el jeep gladiator del año 2020 versión hot wheels bueno acá pueden ver a este a este a esta camioneta como yo ya le dije esta camioneta pick up se llama el jeep gladiator y es precisamente del año 2020 y bueno como todos sabemos el jeep gladiator es el es la primera camioneta pick up de la marca jeep en en casi 40 años como todos sabemos el jeep el jeep gladiator es precisamente el hijo del jeep scrambler y no el es el hijo del jeep com com raid que se que es un derivado de el jeep del jeep cheroqui y también es el abuelo del jeep scrambler y bueno como todos sabemos este modelo tiene dos motorizaciones diferentes tiene tiene un motor de tiene un motor de 3.6 litros pentastar y tiene otro que es un motor ecodiésel turbo cargado de 3 litros y ambos son tipo de 6 también bueno si vamos a cargar wikipedia esperen un momento bueno precisamente precisamente tiene esas motorizaciones ya antes mencionadas su relacionado es el jeep ranger tiene motor frontal y es y tiene tracción en las cuatro ruedas tiene cajas de transmisiones tiene dos tipos de cajas de transmisiones una de seis velocidades de tipo manual y ocho y de ocho velocidades de tipo automática marca zf modelo 8 hp su precedor como yo ya dije ese es solo modelos cj 10 o sea el com raid y el o sea no el no quiero decir que es el cj 10 es el scrambler y el com y el com en eso quiere decir com es no es com raid pero perdón por eso el cj 10 o sea el scrambler y el com o sea el cheroqui ahora sí lo confirme bien además tiene con esos motores tiene esos motores también generan como potencia 180 caballos de fuerza bueno también decirles que que como sabemos allí pertenece a la joven al joven conglomerado automotriz es ítalo franco estadounidense con domicilio en amsterdam holanda estelantis estelantis nb lo que anteriormente era fiat chrysler aeromobiles y psa y pertenece a ese conglomerado junto con con chrysler doge ram también mopar también fiat maserati alfa romeo abarth también y también y también peyo dc citroen opel y voxel y bueno eso lo que yo eso son las marcas que pertenecen ahora estelantis junto a la mismísima jeep y bueno y acá pueden ver este a este auto bueno podemos ver que esta camioneta es de color verde un color verde brillante podemos ver que están simuladas las están simuladas las puertas así como también las perillas bueno podemos ver que esta simulada están son los rines o sea perdón si los rines o las llantas como quieran decirles son negras con 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 bordes en plateado o sea borde en gris podemos ver que dice rubicon en esta en ambas secciones de la parte frontal en ambos costados la parte frontal podemos ver que están simulados los retrovisores los espejos retrovisores así como también lo limpia para brisas así como también el el toma de aire el capó también está simulado y tiene también toma de aire bueno podemos ver que tiene dos motocicletas montadas en la parte posterior de lo que es la la pick up del vehículo bueno podemos ver que los cristales tanto de él los cristales tanto de la ventana ventana frontal como de la trasera son polarizadas podemos ver que no tiene ventanas no tiene ventanas no tiene ventanas las las puertas laterales ni las ni las ni las frontales ni las traseras podemos ver que hacia adentro se puede ver lo que son los detalles de la de la sección interior como por ejemplo el tablero instrumentos el volante la palanca de velocidad así como también los asientos del conductor y de los pasajeros bueno podemos ver que la parte frontal bueno está simulada la parrilla las luces o los faros como quieran decirle el parachoques también está simulado o paragolpes como quieran decirle bueno podemos ver que bueno obviamente tiene la puerta de la pick up está abierta y bueno podemos ver que la misma está grabado el logotipo de la marca Jeep muy 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 bonito y como yo ya dije también tiene montadas estas dos motocicletas de cross ideal para para practicar este deporte ya sea en la playa o las dunas muy 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 bonito y podemos ver ahí que dice podemos ver ahí un extraño logotipo que dice diecats build last precisamente bueno y ahí podemos ver el logotipo de la marca estadounidense Jeep especialista en coches en coches todoterreno premium y bueno y ahí podemos ver una calavera precisamente en la parte en la parte trasera de lo que es el pick up y bueno también están simuladas las luces posteriores pero no están detalladas muy muy bonito este este esta camioneta bueno podemos ver que las ruedas también giran perfectamente y también hace que se mueva libremente el vehículo ahora a continuación espérenme porque voy a hacer unos comparativos vamos a ver los Bueno, acá tenemos un comparativo doble Entre mis otros dos Jeep de Hot Wheels Bueno, acá tenemos el Scrambler y el Runger Podemos ver que no hay mucha diferencia entre estos tres vehículos Como ustedes pueden apreciar, son casi el mismo tamaño Y bueno Finalmente para recomendarlo, se me está corriendo Finalmente para recomendarlo, se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo De los vehículos todoterreno a escala Y a los fanáticos de cualquier marca automotriz De cualquier tipo de vehículos Y a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats O sea, aparte de Hot Wheels, como por ejemplo Matchbox O Mayorette O Burago, entre muchas otras También se los recomiendo 100% Bueno, este lo compré también en el Persa Bio Bio Hace ya casi dos semanas Me costó bastante barato Me costó algo así como entre Mil o dos mil o tres mil Si no me equivoco, cuatro mil Bueno, eso me costó más o menos en el Persa Bio Bio Esta camioneta Y bueno Y finalmente con esto cierro este video review Recuerden por favor Cuando vean este video Comentar Suscribirse a TF Coyote F1 Dar su me gusta Activar la alarma de las notificaciones Y compartirlo como todos mis propios video reviews Y con esto cierro este video Adiós, camifuera Chao